Ayer fue un día tranquilo para el dólar en todas las versiones. Prácticamente se mantuvo estable, pero en medio de otra devaluación. ¿Devaluación de qué? De la palabra oficial. Porque la verdad que si la desconfianza sobre el rumbo económico del gobierno, sobre el doble comando en el futuro económico, era un lugar común durante esta larga cuarentena. Desde el anuncio del lunes de Vicentín aumentó fenomenalmente, porque sobre todo por la explicación, es algo que se hace en nombre de la soberanía alimentaria, y nadie supo explicar, ni con argumentos ni con números, por qué es una empresa estratégica Vicentín, y por qué debería ser expropiada. Fíjate Hugo que ni siquiera el proyecto aclara si se trata solo de la cerealera, o de 19 empresas que forman todo el grupo, donde Vicentín es accionista mayoritario o minoritario, en algunos casos como en Renova, con una empresa suiza, con Glencore para biocombustibles. ¿Se parece esa idea loca de la que había hablado Alberto Fernández cuando se acreditó a la diputada Fernanda Vallejo, que ahora pasó a ser defensora de la expropiación también? Y vos fíjate que hasta el propio Roberto Labaña, que Alberto Fernández había convocado a Olivas por dar una señal de moderación, después se reunió con empresarios, y dar una idea de que, bueno, vamos a hacer locuras, tuiteó que no basta el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien, que también hizo una analogía con lo que fue la expropiación del 51% del IPF, lo que le costó en juicios al Estado y lo que le puede llegar a costar. Entonces, ¿qué salió a decir el presidente, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete? No, esto es un caso excepcional, no va a haber otras expropiaciones, pero cuando vos ya dañás la confianza, recuperarla cuesta mucho más. Vos fíjate que el presidente dijo que se trataba de rescatar una empresa, pero eso es lo opuesto a pasarle por arriba la propiedad privada con un DNU que salió de sorpresa, y pasarle por arriba la justicia que estaba interviniendo en el arranque de un concurso de acreedores que estaba frenado por la feria judicial de la cuarentena. Entonces, en medio de la pandemia, es cierto que muchos países rescataron compañías privadas, pero sosteniendo el valor de las acciones, refinanciándole deudas, pero no para estatizarla. Entonces, el daño a la confianza ya está hecho, y justo cuando, como decíamos recién, la Argentina tiene que presentar su oferta por la deuda, se habla, como dice Carlos Pañi, de un cupón atado a exportaciones, para exportar más, la Argentina va a tener que necesitar más inversiones. Después de la pandemia, se abre toda una especie de campeonato mundial para generar y atraer inversiones que permitan, entre otras cosas, exportar. Y la verdad que en ese campeonato, la Argentina, hasta hoy al menos, mañana veremos qué es lo que cambia, está jugando en otra cancha. Por ahora esto es todo, pero no termina acá, seguramente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!